Compañeros, bienvenidos a un vídeo que no tenía pensado subir, ni muchísimo menos en el día de hoy Si, luego, por la tarde, tenemos el World Reveal del multijugador de Call of Duty Vanguard Y ahí estaremos en el canal sin fallar a esta cita, tendremos un segundo vídeo en el día de hoy Así que muy atentos por la tarde, pero, este vídeo es totalmente extra Y me veo en la obligación de subirlo, aunque digo, no estaba planeado, vamos, en absoluto Porque resulta que tenemos gameplay filtrado, gameplay oficial ya, porque esto es real al 100% Del nuevo Call of Duty Vanguard, os voy a poner en situación que es lo que ha pasado, como se ha filtrado, donde lo podéis ver Que ya os voy adelantando, tenéis el link en la descripción Y os voy a dar una noticia que no pinta nada bien acerca de este Call of Duty que no está al 100% confirmada Pero por lo visto, algún que otro creador ya lo ha podido comprobar Vamos por partes, poneos cómodos Y como digo, bienvenidos a un vídeo que, bueno, a priori se pone muy interesante Voy a reproducir ahora mismo el gameplay, lo único que en pantalla no lo vais a ver Puesto que se ha filtrado y me tirarían el vídeo No obstante, ya digo, tenéis el link en la descripción Y es muy probable que ese link también lo tiren al paso de las horas Con lo cual, si tenéis la campanita activada, que siempre os lo digo, podréis verlo Y si no, tranquilos, porque os voy a ir yo desarrollando las cosas que más o menos van apareciendo Mientras os explico cómo hemos llegado a este punto Porque el gameplay también es bastante largo, son casi 14 minutos Así que yo lo reproduzco ya por si lo queréis ver conmigo a la vez Bueno, lo primero que se aprecia evidentemente es la versión de PC Y podemos apreciar cómo en el menú que ya vimos durante la alfa Básicamente hay más modos de juego A la hora de crear las clases hay muchísimas opciones Que obviamente pues no habíamos visto Se ven tres subfusiles, principalmente la Steam, la M19 Y otra más, la secundaria ya la habíamos visto Y por cierto, el otro subfusil es la MP40 Que ahora vuelve a aparecer en pantalla Referente al tema de las ventajas Pues bueno, un poco las que se han filtrado durante estos días en Twitter Hay una pequeña mala novedad Y es que por lo visto va a haber una ventaja Que te permita ver a los enemigos que están Disparando con silenciador en el minimapa Lo cual anula por primera vez en la historia de Call of Duty El usar el silenciador Ya no va a ser tan útil Porque aún así te van a poder ver igualmente Pero bueno, lo dicho De cara a la versión final habrá más ventajas Menos se modificaran algunas y otras Alfa Esto cómo se ha podido filtrar Cómo ha podido salir a la luz No tiene ningún sentido Bueno, hace unos días Algunos creadores de contenido Han tenido la oportunidad de poder jugar a la beta Entre sí, entre ellos De esta forma han conseguido también capturar gameplay exclusivo Que después durante el día iréis viendo Gameplay que al fin y al cabo como digo Tenéis filtrado en el link de aquí abajo en la descripción Por si lo queréis ver ya Si tenéis ansias Pues ahí tenéis todo al fin y al cabo Lo que se va a poder compartir Porque los mapas pues serán los mismos Y las armas serán las mismas Pero bueno Lo dicho Luego dentro de unas horas Más creadores Tanto hispanohablantes como anglosajones Van a poder compartir sus gameplays Esto tan solo es por si tenéis mucho ansia por verlo ya Lo dicho Tenéis todo ya en la descripción Al margen de todo esto Pues como siempre Alguno pues la ha liado Esto sí que es una filtración Activision Esto sí que sí Además Bueno, se puede ver perfectamente quién ha sido Pero bueno Lo dicho que Que está todo ahí en la descripción Bueno Se va a iniciar el modo de juego de patrulla Por lo visto Vamos a ver cómo se desarrolla Un mapa que hasta ahora no hemos visto Llamado Gabutu Y parece ser que es una especie como de Bueno Iba a decir de selva Porque técnicamente tiene toques de selva Por supuesto Pero me parece que es uno de los desembarcos La verdad Creo que es uno de los desembarcos del Pacífico No estoy seguro al 100% Pero diría que sí Y bueno Aquí lo podemos ver por primera vez Un mapa muy bonito Visualmente Como digo con palmeras Un entorno muy de playa Precioso Precioso Veo que hay varias líneas Más de las tres típicas Que podría hacer Treyarch La verdad Pero bueno Ahí anda Veo también como rachas Por ejemplo los perros Que están de regreso Por si no lo sabíais Todo esto lo comento En caso de que el link de la descripción Haya caído Cuando estéis viendo este vídeo Porque lo dicho Activision estará pendiente de esto Y supongo que antes o después Lo banearán Así que por eso Os lo voy contando Aunque sí que es verdad Que no se ha subido a Youtube Con lo cual es mucho más complicado Que lo puedan tirar Y no sé si les saldrá rentable Porque cuando lo quieran tirar Pues ya habrá salido Digamos el contenido de todo el mundo Con lo cual Pues bueno Ahí queda eso Al margen de todas estas cosas Chicos Os he comentado Al principio del vídeo Que hay una mala noticia Bueno Es como doble mala noticia Que bueno Hay que contarla Como siempre digo Tengo que decir lo bueno Y lo malo Me duela Pero hay que hacerlo Amigos Se confirma que durante la beta Ha habido skill based matchmaking Al menos durante la fase de prueba Para creadores Les han emparejado En función Las estadísticas Que tenían Y que iban sacando Durante la beta Lo cual aquí Más o menos Lo puedo entender Lo puedo entender Y de hecho Será un skill based matchmaking Entre tú y yo Muy suave Porque apenas había jugadores O sea Es un acceso que han dado a prensa Y que han dado a creadores A lo mejor había 80 jugadores En todo el planeta Así que si hay un skill based matchmaking Va a ser muy leve Y lo dicho Hay gente de prensa Que no sabe jugar Con lo cual Sacarse partidas y demás Va a ser más sencillo Que luego en el multijugador Con lo cual No me quiero quedar Con que en la beta Que han probado Por lo visto Había skill based matchmaking Sino que Cuando salga la beta Para todos Que haya jugado A todo el mundo Y el nivel Será mucho más alto Evidentemente Es muy probable Que lo haya Y por qué se sabe esto Alfa Bueno Por lo visto Una de las personas Uno de los creadores De contenido Que estuvo grabando Ha confirmado Que hizo reverse boosting Es decir Se dejó matar Constantemente Para bajar sus estadísticas Y de esta forma Quiere juntarse Contra la gente de prensa Gente que Bueno Lo dicho Son de medios De periódicos Revistas digitales Y demás Medios especializados En videojuegos Que no son jugadores Como tal Ya digo Son prensa Yo cuando iba a los eventos De Activision Pues siempre era lo típico A ver si había suerte Y te metían con la gente De prensa Para poder sacar los gameplays No era el caso Porque siempre juntaba Youtubers contra youtubers Y prensa contra prensa Pero bueno Si alguna vez colaba Pues la verdad Que te hinchabas Y lo dicho La gente que ha conseguido Jugar contra prensa Se ha hinchado a muerte Porque bueno Porque vas ahí Volando Evidentemente Bueno A margen de esto Como digo Hay una persona Que ha hecho Reverse boosting Para intentar saltarse Ese skill based matchmaking Y que la invita con la gente de prensa Y por lo visto Tras haber hecho El reverse boosting Le ha dado un error Al buscar Partida Y no le ha dejado jugar Lo cual significa Uno Que hay un sistema Hecho Aposta Para luchar Contra el reverse boosting Ya sabéis que esto lo que hace Es bajarte las estadísticas Te dejas matar Te bajan las stats Y como El juego busca por habilidad Te toca con gente malísima Esto es lo que siempre os he dicho yo Que es el motivo por el cual El skill based matchmaking No funciona en la práctica Porque La idea es proteger A los que son súper malos Pero es que los que son súper malos Se ven masacrados Por gente súper buena Que es la que hace El reverse boosting Para poder sacar partidas Y demás No todo el mundo lo hace Ni mucho menos Pero mucha gente Si que lo hace De hecho la gran mayoría De gameplays que veis En multijugador No todos Repito No todos No todo el mundo lo hace Pero si que es verdad Que un gran porcentaje de gente Se deja matar varias partidas Y ya tiene el gameplay Súper sencilla Además se nota porque la gente Ni le dispara No recibe daño No muere durante la partida Se nota un montón Entonces bueno En los movimientos También los de los enemigos Lo dicho Esto pasa Y por lo visto Al menos en la beta Ha habido un sistema Que ha impedido buscar partidas Después de hacer reverse boosting Esto quiere decir Que han metido una protección Para ello Quiere decir que hay Skill based matchmaking Y si estas dos cosas se confirman Que lo dicho No deja de ser una persona Que lo ha dicho A lo mejor se lo ha inventado Pero bueno Si eso se confirma Hay un problema Hay un problema Porque ya digo La gente que hacía reverse boosting Para poder compartir contenido No lo va a hacer Porque no puede hacerlo Y hay skill based matchmaking Ya así a priori Lo cual es un problemón Así que bueno Esperemos que todo esto sea mentira Y que bueno Se lo haya sacado de la manga Al chaval este Y de esta manera Pues bueno Que podamos disfrutar ¿No? Un poco del vanguard Ya sabéis que mi opinión Acerca de la alfa Fue muy positiva De hecho fui el único Que estuvo jugando Todos los días a la alfa Porque realmente me gustó Pero claro A mi el skill based matchmaking En la alfa Se me activó el último día Si a mi durante la beta Se activa nada más empezar Pues bueno Habrá que verlo La beta os recuerdo Se abre el viernes Para todos aquellos Que tengáis el juego reservado Así que ahí podréis acceder Y podremos probarlo Ya por primera vez Y luego la semana que viene Se abre para todo el mundo Ya de forma gratis Y tal Este primer finde Tan solo es para la gente De Playstation Vamos a ver Que termina pasando A ver como van abriendo Como digo Las betas Tal no se que Pero bueno Tengo muchas ganas De probarlo Sobre todo Sobre todo en PC A ver que tal A margen de esto chicos Ha salido En el gameplay Que yo sigo reproduciendo Filtrado Un siguiente mapa Un mapa que ahora Tampoco habíamos visto Para nada En absoluto Sigue jugando Con las mismas rachas Según estoy viendo Pero bueno Y el arma también la conocemos Que es la típica Thompson No obstante A destacaros Este mapa Típico de interiores Parece que es una azotea De un hotel Bastante similar a eso Veo por el horizonte Que hay ciertos cañones de luz Hacia arriba Los típicos para localizar Bombarderos enemigos y demás Con lo cual Me hace pensar Que estamos en una gran ciudad Gran ciudad Que no tengo ni idea Porque no lo he visto Ni nada del estilo Tan solo se ve una azotea Ambiente bastante apagado Tonos oscuros Pero con buenas iluminaciones exteriores Y respecto al mapa En si veo que hay Un montonazo de caminos Un montonazo de recovecos Un monton de esquinas Y bueno pues Las cosas Que ya digo Si las combinas con Con skill based matchmaking Pues son complicadas De llevar Porque no O sea Recordamos que la gente Normalmente No saca las estadísticas Buenas jugando bien Sino campeando Si a alguien que campea Le metes 100.000 esquinas Puede ser complicado De hecho Acaban de salir Los marcadores Ahora mismo De la beta Y yo me quiero pegar Un tiro Acabo de poner victoria Límite de puntuación Conseguido 75 a 73 O sea O sea partida Partida hiper reñida En una versión Adelantada Por así decirlo De la beta Bueno A ver que pasa Van a poner ahora mismo Dominio En el mapa de Red Star Otro mapa que hasta ahora Por supuesto No habíamos visto Va a jugar de nuevo Con Atomigan Un mapa nevado Según estoy viendo Supongo A ver donde está esto Justamente voy a decir Supongo que será Stalingrado Efectivamente Stalingrado Confirmado Mapa también bastante abierto Me recuerda uno que vimos En el World War 2 Que también era tipo así De ciudad Con ruinas Y tal De hecho no recuerdo Si era incluso Stalingrado igualmente No lo recuerdo Pero vamos Muy 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 Similar a ello Y nada Estamos viendo aquí Como campea en la esquina La persona que ha sacado el gameplay Lo cual bueno Puedo entender Al lado de la bandera de fe Mapa que parece ser Bastante grande La verdad En comparación A los otros Los que hasta ahora se han visto El de la jungla Y el del hotel Este puede ser bastante más grande La verdad Y ya digo Un ambiente nevado Que a mi por lo menos Me encanta O sea Este tipo de ambientación Me parece brutal Voy por el minuto 9-0-0 Vale Lo voy a adelantar un poquito Hasta el minuto 11-15 Para ver si cambia el gameplay Por lo que veo No El gameplay sigue siendo En el mismo mapa Se acaba de comer una Betty Espectacular Que ha salido por los aires volando Voy a adelantarlo Al 13-0-0 Por si hubiese Aquí hay otro mapa Vale Distinto Así que lo voy a intentar retrasar Hasta el punto en el cual Aparezca Vale Minuto 12-10 chicos Del gameplay filtrado Eagles Nest El nido del águila ¿No? Vamos a decir Baja confirmada 6 contra 6 Mapa que parece que combina Un entorno boscoso Con una casa bastante grande Como de montaña Vamos a ver en cuanto cargue El... Sí Justo Tal cual No es una casa grande de montaña Parece más bien que es una especie de iglesia Pero si Mapa también precioso O sea Visualmente me parece brutal Que bonito Igual Con tonos nevados Parece que estás en lo alto de una montaña Hoy que bonito Me flipa Ahora de repente se ve el interior El cual no me gusta tanto La verdad Pero bueno Como digo Combinará pues los elementos típicos Para ir con su fusil Ir con fusil de asalto Ir también con francotirador O sea Combinará todo Distancias largas en el exterior Distancias cortas en el interior Veo también muchos elementos en pantalla Que reflejan Esta capacidad de destrucción del entorno Que se había comentado Veo muchos boquetes en las paredes Y veo también bastantes boquetes en las puertas Esta mecánica a mi personalmente No es la que más me gusta Porque elimina el concepto de cobertura Al menos en gran parte del mapa Pero bueno Entiendo que sea un añadido Y que sea como el caballo de batalla ¿No? De este año El podemos romper paredes Entiendo que sea lo más principal del multijugador Así que bueno Es un añadido Bien Guay Acaba de sacarse el UAV Que sería Intel en este caso Veo que es un UAV un poquito distinto Al que solía ser Veo en el minimapa Que no se basa en barridos Constantes de lo que es el mapeado Sino que se está basando en un área Alrededor de la persona Que lo ha desplegado Y ahí te marca más o menos cercano a los enemigos No demora tanto Pero seguro que habrá un UAV normal sin duda Y hasta aquí el gameplay filtrado Y hasta aquí toda la información que ha salido Lo he dicho Noticias buenas Noticias no tan buenas Con el tema del reverse boosting Porque no es el hecho de que no se pueda hacer reverse boosting Es el hecho de que eso confirma Que hay skill based matchmaking Y si han programado un sistema Para proteger las lobbies De gente que hace reverse boosting Es porque el skill base va a ser muy fuerte Y esto evidentemente No es que sea la mejor noticia de todas No obstante es una versión beta Puede ser que esa persona haya mentido Por supuesto que sí Pero bueno lo entiendo Jugar contra Perenza Pues ya digo Va a sacar gameplays Es lo mejor del mundo Así que bueno Se puede entender Pero yo que sé Yo que sé A ver que termina ocurriendo con eso Estaremos pendientes chicos Y muy atentos Os recuerdo Este ha sido el primer vídeo del día Dentro de unas horas Estamos de vuelta Con el War Reveal del multijugador Tengo unas ganas de verlo Que bueno Sin comentarios En unas horas Aquí en el canal Suscribiros si no lo estáis Dejad un buen me gusta Y hasta luego chavales Chao chao ¡Suscríbete!